En esta Navidad se regocijen nuestros corazones, llenos de amor, esperanza, mucha paz. Que nos contagiemos de solidaridad, que nuestros niños disfruten del nacimiento de nuestro niño Jesús. Y con este nacimiento celebremos con paz, armonía con nuestras familias. Son los sinceros deseos de tu concejal del pueblo, Denny Guzmán. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!